Pensar que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Apenas corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace En altros distinguidos Y en una mesa privada Tomando con quienes si son mis amigos La vida te da mil golpes unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de mis caídas Y así suena su compa Luis R. Conríquez viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero viejo Y echándole ganas compa Bendito sea el señorón Y a todo volumen en la troca gálgola Me olvido de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron Porque me miraron Que no tenía un peso En una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita Le agradezco a la virgencita San Judas Tadeo Yo sé que me cuida Y Dios me toma de la mano Porque está conmigo hasta el fin de mis días La vida te da mil golpes unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso seguimos puro pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Carbon Fiber Puro Cartel Music La 167